Música Bueno, mi nombre es la ingeniera Patricia Amoroto León Estoy encargada del protel técnico de la empresa BASPAN que está encargada de la ejecución de la obra de veredas y pavimentación Ya como ustedes están viendo, estamos en la fase final de la construcción de veredas Estamos dentro de las plazas contemplados Para la próxima semana yo creo que ya estamos empezando con la carpeta Un aproximado, un porcentaje, si podemos estimar, ¿en cuánto estaría? Un 80% Estamos en un 80% en lo que se refiere a la construcción de veredas No, en la construcción de veredas ya estamos en un 90% Díganos, ¿estamos contemplando de qué faltaría, entre otras cosas, las ramflas en las esquinas? Sí, son los martillos y están contemplados también sus rampitas para los menos válidos como reglamentario Díganos, ¿cuánto va a ser la carpeta asfáltica? Y háblenos un poquito de... Bueno, la carpeta asfáltica consiste en primero, la primera fase es la imprimación de todo el área a carpetear Luego continuamos con la carpeta asfáltica que tiene un espesor de 2 pulgadas, que es 5 centímetros Todo en frío, ¿no? Es una escala en frío, sí Ahora dígame, dentro de los 45 días calendarios que ustedes han estipulado para la ejecución ¿Creen que están en los plazos establecidos? Estamos dentro de los plazos establecidos ¿Durante...? Bueno, está contemplado hasta el 5 de junio el término, pero ya para la próxima semana, 22, 23, estamos finalizando ¿La modalidad de ejecución del...? Sí, sí, perdón ¿La modalidad de ejecución de la obra...? Por contrato Por contrato Díganos, ¿usted pertenece a qué empresa, doctora? Orfán Bien, díganos, si hay algo más que agregar referente al trabajo, ¿cuánto personal se tiene a este momento? Bueno, hasta el momento estamos con 15 trabajadores que están entre los operarios peones ¿Entre ellos personas no calificadas que son de la zona? Sí, son de la zona O sea, ¿se ha contemplado eso, no? Sí, sí, es rotativo, se le está dando la oportunidad a los moradores de Cadela Del mismo distrito de Chocope La maquinaria, indíquenos un poco de la maquinaria que están usando en este momento para el llenado Bueno, ahorita es el milser, que ya viene preparado el concreto desde planta, que es mucho mejor Y bueno, ya es el último milser que viene ya, porque ya estamos finalizando ¿Es la primera vez que esta empresa constructora ejecuta obras en el sitio de Chocope? ¿O ya ha habido otra oportunidad? ¿Conocen el tema? No, no conozco el tema, así que no puedo dar mi opinión Bien, muchas gracias Muchas gracias por el informe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.